Hola, mi nombre es Ernesto Cabral, soy periodista de Ojo Público. Hoy hablemos del candidato Rafael López Aleaga y de Vladimiro Montesinos. Hace 20 años, las autoridades allanaron el edificio Los Incas, ubicado en San Isidro. El motivo, uno de los testaferros del ex asesor confesó que en el sexto piso funcionaban las oficinas del Pacific Industrial Bank, un banco utilizado por Montesinos para lavar hasta 74 millones de dólares. Ojo Público determinó que desde 1995, este sexto piso, y de hecho todo el edificio, pertenece a las empresas de Rafael López Aleaga. De hecho, en ese mismo periodo, en el sexto piso operaron no una, ni dos, sino hasta cinco empresas vinculadas al hoy líder de renovación popular. Como siempre, todos los detalles en la página web de Ojo Público.